Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, pues vamos a empezar cantando, que es lo que solemos hacer. Adelante. Vamos a hacer. Como todo lo bueno, lo malo hace igual. Si lo permites a menudo, todo saldrá mal. Y una cosa está clara, si nunca te haces caso. Todo a tu alrededor cambia y se transforma en opaco. La vida siempre abre tus alas, todo será como esperabas. No te adelantes en el tiempo, no. Mantente ahora en el momento. Sé valiente y no te engañes Aunque otros tengan ganas Sé tú mismo y serás alguien Con mejores circunstancias Aunque de empezar te cueste Todo van a ser ganancias No dejes de incarerciente A lo que surja de tu alma La vida siempre abre tus alas Todo será como esperabas No te adelantes en el tiempo Mantente ahora en el momento Con menos expectativas Tendrás más alegría Si juegas cada día No será como esperabas No te adelantes en el tiempo Mantente ahora en el momento En el momento En el momento En el momento No se muerdo No se muerdo No se muerdo No se muerdo Así que aquí me quedo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de guías espirituales. Es una de las funciones que Víctor y yo estamos haciendo como Ananda Sananda. Nuestra labor es ayudar a las personas a escuchar a su corazón y a confiar en sí mismas. Pero a veces, cuando uno se queda solo en su propio Vietnam, en su propia vida, con sus lecciones de vida, con las pruebas del camino, a veces se siente que no basta con escuchar a su corazón, que hay momentos en que se viene abajo y necesita una mano amiga, necesita alguien que le consuele, alguien que le comprenda, alguien que le ayude a descubrir un camino más elevado para reaccionar, una perspectiva más elevada de ver la situación difícil ante la que se encuentra. O incluso una senda más satisfactoria para su propia vida. Y cuando uno no confía mucho en sí mismo porque se siente a lo mejor pequeño, poco válido o inseguro, es fundamental esa ayuda externa. Esa ayuda externa, nosotros la ayudamos a las personas a obtenerla, más que obtenerla, a recordarla, por medio de la conexión con los guías espirituales. Allí donde uno no llega porque no se siente en un momento determinado fuerte, válido o capaz, sabe que puede contar con su guía espiritual para esos momentos duros. Evidentemente esto no tiene que ser en ningún caso una situación que cree dependencia. Un guía espiritual es alguien que está para indicar el camino, para ayudarte a regresar al corazón y vivir desde ahí y para que avances tomando tú tus propias decisiones y confiando en ti mismo. Esta es la estación de llegada, ese es el propósito de un guía espiritual a tu lado. Pero como sabemos, como acabo de decir, hay situaciones en las que no nos sentimos lo suficientemente fuertes y capaces y necesitamos que alguien nos consuele, que alguien nos ayude, que alguien nos muestre el camino. El camino que, repito, porque es muy importante, acaba y concluye confiando en mí, confiando cada uno en sí mismo. Entonces, una de nuestras funciones de ayuda a las personas a escuchar la voz de sus corazones y a creer en sí mismas y a confiar en sí mismas es ponerles en contacto con sus guías espirituales porque en el día a día habrá situaciones en las que cada uno sienta que esa conexión puede ayudarle. Nosotros lo hacemos por medio del curso Aprender a Canalizar que vamos dando por diferentes ciudades de España y hoy lo vamos a hacer aquí en mini conexión para que podáis sentir esa energía de la que estamos hablando. Habitualmente lo hacemos al revés. Hablamos de quiénes son los guías, de cómo actúan, de cómo comunicarse con ellos. Pero hoy, y luego al final, ponemos una mini conexión con el guía. Pero hoy lo vamos a hacer al revés. Porque nos gustaría que antes de empezar a hablar y sentir solo desde la mente el mensaje, lo sintáis desde el corazón. Así que en primer lugar, vamos, os pedimos y los que deseéis, que cerréis los ojos porque os vamos a guiar una pequeña conexión con vuestros guías espirituales. El que lo desee, el que no lo desee, que se quede con los ojos abiertos y observe y sienta lo que quiera. No es una obligación. Bueno, pues ponemos cómodos, cerrad los ojos y haced tres respiraciones profundas. Tomad aire y al soltarlo por la boca, imaginad que con ese aire se van fuera todas las tensiones. Se va fuera cualquier preocupación, cualquier pensamiento que nos distraiga de este momento. Inspira y suelta la densidad, suelta todo lo que te preocupa, te distrae y te aparta del aquí y el ahora. Que es lo único que existe. Aquí y ahora, te tomas unos minutos para conectar con tu ser y con tu guía. No existe nada más que este momento. Ponte atención en la música que suena a través de esta guitarra. Y déjate acunar por ella un instante. Siente tu presencia en ti. Y el efecto que la música causa en tu organismo. Respiras, estás presente y te relajas. Y ahora lleva la atención al centro de tu pecho. Donde hay una luz, una luz muy brillante, una luz muy brillante, que es tu alma. Si no puedes verla, imagínatela. Imagínate esa luz en el centro de tu pecho y siente cómo brilla y crece y se expande cuando colocas la atención en ella. Deja que crezca hasta abarcarte por completo. Te encuentras dentro de tu propia luz. Te encuentras dentro de tu propia luz. Date cuenta de cómo regresa la paz y la serenidad a tu ser en muy poco tiempo. Solamente entrando en contacto con tu luz. Y ahora imagina que en el centro de tu corazón. En tu corazón surge un rayo de esa misma luz que va a conectarse con tu guía espiritual, el ser de luz que siempre te acompaña. Observa o imagina, observa o imagina ese rayo de luz que parte de tu alma y que va directo al corazón de tu guía. Un ser de luz que te acompaña, que te acompaña desde que naciste, que siempre está dispuesto a ayudarte, a consolarte, a consolarte, a mostrarte el camino cuando tal vez te confundes y te dejas llevar por el dolor o la tristeza. Siente ese hilo de luz que te conecta desde el corazón con él. Y observa cómo se acorta poco a poco de manera que tu guía, su energía, su luz cada vez está más cerca de ti. Imagínalo, si no puedes verlo, imagina, imagina que el hilo de luz que os conecta se acorta hasta que su energía y tu alma se funden en uno. Tu energía y su alma se funden en uno. Siéntelo, siéntelo. Y deja que tu corazón te muestre su energía, deja que tu corazón lo reconozca. Siéntete acompañado, siéntete abrazado. Este ser de luz está deseando ayudarte. Está deseando ayudarte a que recuperes la paz interior todos los días, a que te sientas pleno, a que te atrevas a ser tú mismo en cada instante de tu vida. Siente su vibración y permite que él te muestre lo que desea mostrarte. Y no cuestiones nada, simplemente siente y déjate llevar. ¡Gracias! 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 Cuando lo haya hecho, haz una inspiración profunda y disponte a regresar al instante presente a este lugar con el recuerdo pleno y la vibración que acabas de alcanzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelve a inspirar profundamente y abre los ojos cuando te sientas preparado. ¿Cuántas veces has ido buscando las señales? Las señales que te lleven hacia tu destino ¿Cuántas veces has estado esperando a alguien? Alguien que te acompañase sin preguntar por qué ¿Cuántas veces has buscado una mano que te anime a seguir otra vez? En verdad te estaba esperando, esperando a que dijeras ven Si no sabes aún quién es, pregúntale a tu ser Tu ángel, imagínalo y oirás su nombre Tu ángel, contigo estará, nunca te fallará Tu ángel, también resentirás bailar al compás Tu ángel, contigo estará, nunca te fallará Tu ángel, también resentirás bailar al compás Si resulta que aún no conoces su nombre Tan solo conecta con su hermosa sensación Estarte atento porque puede ser más que probable Que te ayude para que abras el corazón Cierra los ojos y respira profundo Inspira a fondo y siente su amor En un instante verás, en un instante verás otro mundo Te encontrarás mucho mejor Con tu ángel, con tu ángel Tu ángel, también le sentías reír como el que más Tu ángel, tu ángel, tu ángel Escúchale a mí, no le olvides más Gracias 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 Bueno, pues, pues, como he dicho antes Los guías son necesarios, pero no son imprescindibles Es importantísimo que dejemos de verlos Como seres a los que idolatrar Seres a los que entregar nuestro poder Porque no es su propósito Tal vez, cuando nos sentíamos mucho más pequeños Y estábamos en la guardería, en la vieja era Necesitábamos con mucho más ahínco La presencia de los guías en nuestras vidas Hoy, ellos nos consideran ya que hemos pasado a primaria Bueno, o casi a la universidad Y que nos toca empezar a dar los pasos por nosotros mismos Su función a nuestro lado es recordarnos eso Todos tenemos un guía espiritual como mínimo Hay más guías que nos acompañan en el camino Pero hay uno que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos Y su función primordial es que recordemos que somos luz Que somos amor Y que todas las respuestas que necesitamos en nuestras vidas Se encuentran en el corazón Y que si acudimos a la voz del alma Para resolver cualquier situación conflictiva O para tomar cualquier decisión que nos cueste tomar No nos vamos a equivocar Porque estaremos conectando con la energía de la nueva era Que es el amor La energía de la nueva era Que comenzó a finales del 2012 Es el amor, la unidad, la integración, el respeto Eso que tanto nos cuesta La función de los guías a nuestro lado es recordarnos Que podemos actuar como seres de amor en nuestras vidas Y claro, uno se pregunta así ¿Pero cómo lo hago cuando todo a mi alrededor se confunde Y cuando me lo pone muy difícil? Confiando en el amor que hay en ti Confiando en que puedes ser amor y no lucha Y cuando las situaciones cotidianas se te llevan Entonces, si tú no te sientes capaz en ese momento Tal vez tu guía te pueda ayudar a retomar la perspectiva Que no es más que volver al centro Al corazón Y resolver desde aquí A nosotros nos ha ayudado profundamente en un montón de ocasiones A mí personalmente me ayuda a diario Porque el hecho de que yo esté aquí, en este lado No significa que yo esté iluminada Significa que he aprendido cosas que comparto con vosotros Porque a mí me han ayudado Y creo que a Víctor me pasa igual Pero eso no significa que yo ya sepa todo lo que hay que saber Y que ya haya aprendido todas mis lecciones de vida Cuando llega una lección difícil Y el ego se vuelve furioso Pues ahí es fundamental recordar que somos amor Y cuando nos cuesta Yo suelo, cuando me cuesta Yo suelo llamar a la puerta de mi guía Y decirle, oye, ayúdame Porque me he perdido Y ahora que me he perdido Ya no sé por dónde tirar Y con mucha calma Lo primero que hace Es recordarme Que yo sé Es recordarme Que estoy llena de amor Y me recuerda también Que nada de lo que hago Está mal Que no me debo sentir culpable Porque estoy creando mi realidad Cada día Y que si el resultado de mis decisiones No me gustan Porque he atraído a mi vida A lo mejor baja densidad Con mis pensamientos Actos y palabras Que lo puedo cambiar Pero que no lo puedo cambiar Enfadándome Puedo cambiarlo Mirando la situación Desde una perspectiva más elevada Y preguntándome ¿Qué haría el amor en esta situación? El amor no castiga El amor no hiere El amor no batalla El amor respeta Respeta al otro Respeta a uno mismo Permite ser Busca ser Busca expresarse ¿Y entonces los guías qué hacen? Porque claro Venimos a hablar de guías Y estamos aquí hablando de otra cosa Pero es que son ellos Los que me están haciendo hablar De este tema ¿Cómo que ellos? Yo no he visto a nadie hablar Bueno pero es que ellos me chivan Lo que tengo Ah ellos Ah ellos Pensaba que decías ellos Ellos están ahí mirando tranquilamente Yo cuando me pongo aquí me conecto Bueno pues nada No 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 Los guías Lo estoy diciendo todo el tiempo Los guías la función que tienen Es la de ayudarnos a tomar esa perspectiva Y estaba contando Que a mí me ayudan cuando me pierdo A recordar todo eso Lo hacen por medio Bueno yo lo suelo hacer escribiendo Yo canalizo escribiendo Porque es lo que más me gusta Hay muchas maneras de canalizar Bueno Víctor canaliza cantando No pero también lo hago escribiendo Las canciones Bueno muchas veces me viene la canción Como escrita Y después le pongo música Y melodía Más como No sé Pero como lo haces Claro para mí era muy difícil A mí mi guía me está ayudando un montón A hacer canciones Como Dios manda O sea Hacer canciones guays Que molan Porque yo hasta ahora Me costaba mucho hacer canciones Con letras molonas O sea yo Cantar en what you weigh in English Se me daba súper bien En plan de We should go and start Faking Yeah No sé que estoy cantando ¿Vale? Pero eso es guay Lo que yo le digo Que es como para disfrutar Me pongo a rascar Y a cantar melodías Así al azar Pero Con la ayuda de mi guía A mí lo que me gustaba más Era hacer canciones en castellano Que me entienda la gente Porque yo Cantar en what you weigh Si se está muy bien Es muy bonito Suena muy bonito Pero ¿Qué estás diciendo? No hablas de nada ¿Vale? Eso es lo que me ha pasado Pero ahora con mi guía Es que le pido un tema Y me paja el tema O sea, me viene el tema De arriba abajo Con la letra Esta canción que os he cantado La de tu ángel Y la del principio Y todas las que os voy a cantar Todas me las ha archivado mi guía Y diréis ¿Pero cómo puede ser? Pues es así Es sencillo Y yo le digo Tío Es como Alicia dice Una cosa muy graciosa Que me hace mucha risa Que es como que Tú tienes un pendrive De información Que sería tu corazón O no sé el qué Y entonces te conectas A la iCloud A la nube De información Que sería el iDive Que es el guía Te enchupas Y te descargas la información De un tema Me lo bajo Me lo chupo Y lo canto Es así de guay También sirve para los libros Y para los cursos Y para las terapias Bueno, mira si sirve para los libros Que ya no he leído Más que tres libros En toda mi vida Y he escrito uno O sea, es alucinante No os lo voy a vender Porque no lo he traído Y no está impreso todavía Pero cuando lo saque al mercado Vais a decir Este tío Pero si no vas No sabe que era Apenas Y está escribiendo Pues es así de fácil ¿Por qué? Porque te conectas con tu guía El iCloud Y te da el tema Y nosotros ayudamos A que la gente se conecte Con su gran Ya hay que guía En inglés Es que ahora está de guay Es como guay El iCloud Es cool Es guay Vale, sigue No, no Vale, ahora me corta el rollo Y hace que siga La desconecta Y entonces tiene que volver a chuparse Bueno, estábamos hablando de guías Primero Antes has hablado de un guía Que está contigo Desde que naces hasta que mueres ¿Cuántos tipos de guías hay? ¿Qué guías son? Bueno Que conozcamos Hay varios Normalmente Todos tenemos uno Que es al que han llamado Ángel de la Guarda Por ponerle un nombre Es más que un nombre Sin ninguna connotación religiosa Porque nosotros Ni nos casamos con ninguna religión Ni nos oponemos a ninguna A nosotros la religión que más nos gusta Es la de Escucha tu corazón Y hazle caso Esa es la religión nuestra Bueno, pues Ángel de la Guarda Como nombre Etiqueta Para identificarlo Luego existen Otros guías Que son los guías de misión En el caso de Víctor El que le chiva las canciones O el que a mí me dictan los libros O los que nos dictan los cursos Y nos acompañan en los cursos Y conferencias Esos con los que yo estaba conectada Hace un momento Y me ha desenchufado O el mentira Bueno, son guías de misión Que acompañan a la persona Cuando la persona se pone a hacer Lo que ha venido a hacer Cuando empieza a cumplir Su propósito de vida O toma la decisión De cumplirlo Es decir Si, por ejemplo En tu misión de vida Se incluye la sanación Pues probablemente Tu guía de misión Tenga que ver con el rayo verde Sea del rayo verde De la energía De color verde Que es la sanación En el momento En el que tú Dijeras Bueno, pues me voy a apuntar A un curso de Reiki Que me está llamando la atención Ahí ya Se acerca a ti tu guía Y empieza a colaborar contigo Hay gente que dice Uy, es que siento Que he cambiado de guía Y que antes tenía uno Y ahora tengo otro Es una energía diferente Esto sucede por eso precisamente Porque a veces Cuando uno toma la decisión De hacer algo Que tiene que ver Con su misión de vida Eso que venimos a hacer Para ayudar A la evolución del conjunto Pues Su guía de misión Baja Desciende Entre comillas Y se aproxima a él Para trabajar en equipo juntos Luego están Los guías temporales Perdón Son los guías Que están con nosotros Por periodos Concretos de tiempo Con funciones concretas Es el caso más común De las personas De Gracias Hay que hidratarse De vez en cuando Es el caso más común De las personas Que por ejemplo Un familiar Que fallece Y el alma De ese familiar Al morir Se va a la luz Y cuando llega arriba Y revisa Su plan de vida Con su guía espiritual Se da cuenta De que quedó Algo por hacer Algo pendiente Pues a lo mejor Ayudar A su hija A tomar una decisión Importante Que tenía que tomar Y sin su ayuda Pues no la ha podido tomar Bueno pues entonces Dice vale Quiero volver Como guía Como guía Para ayudarle A tomar esta decisión Y entonces Regresa Temporalmente Hasta que logre Ese objetivo Y acompaña En primer lugar A su hija Como guía Es que siento Que mi guía Es mi padre Esto puede ser Un guía temporal Para Que tome Esa decisión Y cuando lo logra Se marcha Y sigue su camino Esto es lo que Queríais que contara Mucha gente A veces Es como pregunta ¿Qué guías? ¿De qué guías hablamos? ¿No? Que es un guía Yo entiendo Que aquí En esta red Sabemos Y conocemos Bastante bien A muchos tipos de guías Pero para que sepáis Por lo menos De qué guías hablamos nosotros Es como la carta De presentación ¿De qué guías estamos hablando? O sea Hablamos de este tipo de guías Y cuando hablamos De canalizar Lo que queremos decir Es comunicarnos con ellos Canalizar en globa No es solo comunicarse Con el propio guía Sino también Comunicarse Con otros seres De luz De vibración elevada Cuando decimos Vibración elevada Nos referimos A seres que vibran alto En frecuencias Como el amor La alegría La plenitud La gratitud Cuando estamos Vibrando bajo En el miedo La rabia Es otro tipo de energía Y son frecuencias De baja vibración Entonces Claro Cuando estás conectando Con un ser De alta vibración Estás canalizando Cuando estás conectando Con un ser De baja vibración Estás haciendo De medium Esa es la diferencia Entre canalizar Canalización Y mediunidad Nosotros ayudamos A las personas A entrar en contacto Con sus guías Para que les ayuden En sus vidas Pero Somos conscientes De que existen Otros seres Que también Pueblan El mundo Porque estamos En un mundo dual Y digamos Que proporcionamos Ciertas herramientas Para lograr Una comunicación No invasiva Con estos seres Desde el respeto Y el amor mutuo No desde el desprecio Ni la separación Porque eso Ya no toca Es la energía De la vieja era Que nosotros Los seres humanos Somos los que tenemos Que empezar a transformar Primero en nuestras vidas En nosotros mismos Con nuestra propia dualidad Y luego Con los demás Y con otros seres Como estos De los que hablamos Entonces Esa es una de las cosas Que los guías Ahora están fomentando El hecho de que Aceptemos esa parte De nosotros Que son esos seres Que están con nosotros También Pues que Personas que han muerto Y se han quedado Y se han quedado atrapadas En esta realidad O seres que Pueden ser personas Que han muerto Y se han quedado Atrapadas en esta realidad Y además Se le suma Que han estado emitiendo Pensamientos De baja vibración Y atrayendo A su realidad De cuarta dimensión Más densidad A su alrededor Y llega un momento En el que se olvidan De que son De que fueron Y de que fueron personas Y entonces llega un momento En el que buscan ayuda Y no saben cómo pedirlo Esa es otra conferencia Pero Los guías nos están ahora Impulsando más que nunca En la era de acuario Que estamos ya En que Aceptemos esa Parte de sombra O de oscuridad Que hay En nosotros mismos Primero Y después Que ayudemos a trascender A esa parte oscura Que está fuera de nosotros Pero eso no son Los guías temporales De los que hemos hablado No, no, no Un guía temporal Es el alma De una persona Que muere Y se va a la luz Estos seres No se van a la luz Se quedan En esta realidad Pero como dice Víctor Esa es otra conferencia Que nos hemos ido Por otros derroteros Siempre lo hay Por otros derroteros Si me cortas Siempre me voy Pues es mejor que cantique Ah, vale Pues esta canción Se llama Canta conmigo Es como si la cantase Vuestro propio guía El amor Que siento Por mí Es el mismo Que siento Hoy Por ti Sin uno El otro El otro Está bien Pero juntos Sumamos Bien Cantemos juntos Una canción Llenemos de luz Llenemos de luz La habitación Sumérgete conmigo En esta fe De ver la nueva vida Renacer Canta conmigo Sonríe a un amigo Sonríe a un amigo Simplemente 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 muévete Entre la gente Siente tu anclaje En el presente Si Solo siendo tú Y sintiendo la alegría Y sintiendo la alegría Alguien le alegrarás el día No es bonito Poder compartir Con los otros Con los otros Lo mejor De ti No malgastes Tu tiempo En andar Juzgando siempre Juzgando siempre A los demás Canta conmigo Sonríe a un amigo Juega y se libre Para ser Tú Quien Decide Date una vuelta Y siente La alegría Y siente Comparte con tu arte Y no habrá ¿Quién te falte? No Simplemente Muévete Entre la gente Siente tu anclaje En el presente Si Solo siendo tú Y sintiendo La alegría Alguien le alegrarás El día La 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, no, donde estaba, de baído Hemos educado a nuestro hemisferio izquierdo, llevándolo al colegio y haciendo un montón de funciones lógicas y racionales, que están muy bien, pero no cuando crean un desequilibrio con el hemisferio derecho, que también está en nosotros y también es necesario. La creatividad, la intuición, las capacidades psíquicas, la sensibilidad, todo eso está en el hemisferio derecho. La imaginación, esa capacidad tan maravillosa que a veces despreciamos, ¡ay, cuánta imaginación tienes! ¿Qué dices? Pero si esa es la vía directa a la conexión con el corazón y con las otras realidades, la imaginación. Entonces, ahora nos corresponde rescatar todo eso que está ahí como un músculo chiquitito, pero chiquitito porque no lo ponemos en práctica, no lo llevamos al gimnasio. Hay que llevar al gimnasio al hemisferio derecho y empezar a hacer cosas que nos permitan buscar y lograr el equilibrio entre ambos, para ser un ser completo. No ser simplemente un ser que actúa desde la mente, sino actúa desde todas sus partes. Unidad aquí, unidad entre mente y corazón y unidad hacia afuera. Bueno, siendo conscientes de que somos mucho más que lo que parece a simple vista y que lo que hemos aprendido a lo largo del camino. Somos inmensamente poderosos para transformar nuestras vidas en experiencias gratas, en experiencias de gozo. Y eso lo logramos cuando permitimos que se exprese en todas nuestras partes, no solo la mente. La mente es una herramienta muy útil y necesaria, sí, pero no es la única. Hay que permitir al corazón que hable y el corazón habla y se conecta con la mente a través del hemisferio derecho. Por eso hay que rescatar las capacidades dormidas, entre ellas la telepatía, que es una de las grandes capacidades que nos permiten la conexión con los guías espirituales. Entonces, eso, y si se te vuelve muy grande para tu día a día, empieza a lo mejor comprándote una caja de colores, perdón, y coloreando un mandala. Ahora, colorea un mandala todos los días y estás llevando tu hemisferio derecho al gimnasio, poco a poco, después irás dándote cuenta de que a lo mejor se te va desarrollando la intuición. A lo mejor otras capacidades dormidas salen a la luz. Tengo que beber agua, así que... ¡Canto, ando! Bueno, a lo mejor queréis preguntar algo. Es que yo os doy un poco así con la garganta. Tengo tres niños y todo lo que ellos pillan me lo pegaron. Bueno, casi todo. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta de todo esto que estábamos diciendo? No sé cuánto tiempo nos queda, Liliana. Nos quedan unos 15 minutos. Vale, pues... Pues, preguntas. ¿Hay alguna pregunta o queréis que Víctor cante y os lo vais pensando? ¿Quieres una pregunta? ¿Cómo se los estás conectando? Gracias, porque esto no lo hemos dicho y es importantísimo. Con lo que te transmite. Cuando tú estás conectando con otro ser, con un ser que no tiene cuerpo, evidentemente tienes que poner a trabajar tu discernimiento. Tienes que ver cómo te sientes en contacto con ese ser. Si lo que te produce es paz interior, ganas de avanzar, una perspectiva más amorosa, te produce paz, alegría, satisfacción, te consuela, estás conectando con un ser de alta vibración. Si lo que te produce es miedo, rabia, desconfianza, culpa, tristeza, irascibilidad o incluso hace que te sientas más grande que otro, estás conectando con un ser de baja vibración. Porque los guías sí que emplean su energía en reconstruir nuestra autoestima perdida. Y te hablan de lo grande y lo maravilloso que eres. Pero nunca te dicen que eres más grande y más maravilloso que nadie. Esta es la sutil diferencia que a veces nos confunde. ¿Qué opinas de los registros a Cásicos? Yo, yo, voy a contestar yo, pero, porque ya no puedo hablar, Cásicos. Pero yo pienso de los registros a Cásicos que es como que hay un guardiario, ¿no? La verdad es que en el mundo de los registros a Cásicos yo nunca he hecho ningún curso ni nada, pero por lo que he ido escuchando y lo que siento, es como si accedieses a una información que tiene que ver con todo el camino que ha hecho tu alma y que tiene que hacer. ¿No? No sé, no tengo idea, ¿eh? Estoy hablando por el lado de él. Y entonces, cuando uno conecta con los registros a Cásicos, yo siento que cuando uno está conectando con los registros a Cásicos, está conectando con un guía de alta vibración que tiene acceso a esa información. Aunque todos los días tienen acceso a toda la información, y nosotros normalmente nos gusta trabajar más con nuestro propio guía. Porque para que él maneje la situación, ¿no? Porque el día, como que decía ella, el día que es el ángel de la guarda que hemos denominado, que sería el primer blog, el que está contido desde que naces hasta que muere, ese, como que, bueno, nosotros preferimos trabajar con ese de entrada. Entonces, cuando hay cualquier cosa que tenga que ver con esta alma, si no le preguntas directamente a tu alma, pues hablarías con este guía y ese cargaría de mover Dios que probablemente acabaría yendo a hablar con el de los registros a Cásicos. Pero yo no te sé, no sé si estoy diciendo tontería, no sé. No, no. Porque nunca había hablado de esto. Para mí los registros a Cásicos es algo muy parecido, solo que el contacto con tu guía, el que te acompaña desde que naces hasta que muere, o tu guía de la misión es mucho más cercano. Cuando es una, es desde el desconocimiento, ¿eh? Porque yo tampoco he ido nunca a conectar con los registros a Cásicos. Pero la sensación que me da es que tienes que ir a buscar la información arriba cuando estás hablando con tu guía, es algo más del día a día. Pero sobre todo porque tu guía es de tu familia de luz. O sea, tú, en su día, hubo un alma que era muy grande y no había un cuerpo humano, se expandió en diferentes almas, y una de estas almas, y la tuya propia, o sea, tu guía es una de esas almas que partís de la misma alma. Por eso es de la familia de luz, y es como que lo sientes más cercano, también, ¿no? Más o menos, pero repetimos, no conocemos bien el tema, así que no podemos contestar del todo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo he ido a preguntar, ¿qué señal recibes para saber que realmente estás contactado con nosotros? Bueno, hay un largo camino que recorrer hasta la confianza plena. A mí me costó más de un año confiar, porque yo era muy mental y no me creía nada. De hecho, cuando estaba dormida no quería saber nada de este mundo y decía, eso es loco. Ahora soy yo la que está más loca que todos. Pero cuando empezaron a suceder evidencias, tuve que ir rindiéndome poco a poco, pero durante mucho tiempo yo dudaba, porque es muy fina la línea entre canalizo o me lo invento. Es algo que como es raro, porque no lo hemos hecho nunca, y es fácil. Se mezcla ahí todas las resistencias mentales, porque la mente dice, no puede ser tan fácil. Y además, es que parece que me hablo yo mismo. Entonces ahí hay que poner una dosis de confianza muy grande para permitir que surja la información y ver si esa información es válida o no lo es. Cuando esa información habla de cosas que tú sabes, pues ahí uno se queda como pajarito pensando, no sé, no sé si esto es real o no lo es. Cuando esa información habla de cosas que luego suceden, o da consejos que hacen que tu vida mejore, o proporciona canciones, o libros, o cursos, o terapias que funcionan y que la gente resuena con ellas, entonces tú empiezas a quitarte el sombrero de la desconfianza poco a poco. Y claro, eso no puede suceder si tú no permitas que surja primero la información. Entonces es como a la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo puedo confiar? Confiando. ¿Cómo puedo aprender a confiar en que lo que estoy recibiendo procede de un ser que me está guiando y no de mi imaginación solo, o de mi mente, o de mi ego, dejándole a la información que te demuestre lo que te puede demostrar? Pero para eso tienes que permitir que surja. Por ejemplo, Víctor, si recibe la primera canción y se la guarda, nunca podrá comprobar. En cambio, si la muestra como hizo, primero a mí, luego a una amiga, luego a otra, y la gente se pone a llorar y siente que te equilibra por dentro, dice, aquí está pasando algo, y eso le ayuda a confiar. Entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte ese permitir que surja. Y yo, cuando algo no me cuadra mucho, lo pongo en cuarentena. Y digo, vale, a lo mejor me lo he inventado, pero vamos a verlo. No lo descarto del todo, sino que lo dejo ahí. Y si tiene que ser, siempre sucede algo para que eso se materialice. Y entonces yo, como sé que está ahí en cuarentena, me doy paso. Y en el darle paso, surgen cosas maravillosas. A mí me pasó con Agartamo. Agartamo, a mí una noche me despertaron a las cinco de la mañana y me dijeron que, toma, copia, meditación de luna llena. Cuando Agartamo no era nada. Y yo dije, yo, pero si yo doy cursos de planes de pensiones, ¿quién soy yo para guiar una meditación? Tú copia. A las cinco de la mañana, bueno, copio. Cuando acabé me dicen, ahora la del mes que viene. Y yo dije, pero ¿qué copia? Y como yo ya sé que no me dejaban dormir, si no copiaba, yo copié. Y dije, bueno, ya veremos qué hago con esto. A la mañana siguiente me dijeron, convoca a unos amigos en la playa y empiezo. Y yo dije, bueno, no tengo nada que hacer. Porque además mis hijos se van con su padre y en vez de quedarme en mi casa llorando su ausencia, me voy a ir a la playa a hacer esta meditación. Convoqué a unos amigos y se trajeron amigos. Y eso empezó a crecer. Yo sentí allí, cuando la hice, ¡qué guau! Me encanta. Menos mal que me han dado las del mes que viene. Porque yo quiero más de esto. Así le digo a esta gente que vuelva a mi el mes que viene. Y así empezó a crecer, empezó a crecer. En unos meses había 100 personas y luego la enviamos por internet y empezó a resonar otra gente con eso y a sumarse gente en un montón de lugares del mundo. Y no se quedó ahí, sino que empezaron a traducirla a varios idiomas. Y luego llegó el que la convertía en audio. Y luego llegó el que dijo, ahora yo quiero ayudar con la red de Reiki, ahora yo quiero sumar con la red de Ponopona, la pum, 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 pum. Y ves, un día paras, miras hacia atrás y ves lo que ha sucedido. A lo tonto, a lo tonto. Una gran agrupación de gente sin cobrar nadie nada. No hay dinero de por medio. Solo hay deseo de disfrutar y ayudar disfrutando. Continúa creciendo, continúa expandiéndose. Sigue, persiste a pesar del tiempo y los temporales. Ahí está. Y dice, ¿de dónde salió? Salió de una canalización. ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera dejado en el cajón? Que no me lo hubiera podido demostrar. Tal vez lo habría cogido otro, porque el universo es así. Si tú no aceptas, se lo dan a otro que sí acepta. Pero yo acepté y pude comprobar que realmente canalizaba. Fue así como yo me quité para siempre el sombrero de la desconfianza. A ti. ¿Alguna pregunta más? Sí. En los libros de Crayon, muchas veces hablas de un posible cambio de guía. Sí. ¿Es posible que haya un cambio de guía? ¿Vosotros estáis hablando de un guía que está toda tu vida contigo? Sí. ¿Cómo se puede que haya un cambio de guía? Hay un guía que siempre está contigo desde que naces hasta que mueres. Ese guía es el que, cuando llega un cambio de guía, porque tú has elevado tu vibración o te has puesto a hacer tu plan de vida, tu misión de vida, y llegan técnicos de esa misión de vida para ayudarte, pues se queda como en un segundo plano. Cuando está en ese segundo plano, no quiere decir que desaparezca, quiere decir que sigue a la espera. Y en el momento en que mueres, él se acerca a ti para acompañarte de regreso a la luz. Y es más, se queda contigo esperando si tomas la decisión de no irte a la luz. De modo que cuando hay una situación de estancamiento porque el alma se queda atrapada en esta realidad por decisión propia o por desconocimiento, a veces hay gente que no sabe que ha muerto, el guía se queda a la espera con él, su ángel de la guarda. Pero evidentemente, eso no implica que sea el único con el que se comunica a lo largo de su vida. ¿A ti? ¿Quieres cantar un ángel? Pues vamos a acabar con esta canción que se llama Bios y que va. También nos implica la de esos dos días. Hay cosas en la vida que no parecen gratas a simple vista. Visiones horrorosas, caminos y etapas dolorosas. Nublado y confundido, a bandas sin sentido, sin seguir tu corazón. Confía en lo que sientes, venga a pieza los dientes y sonríele al temor. Y vive sin temor. Y vive sin temor. Vive sin dolor. Y vive sin temor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dicen que no está bien pensar en uno mismo, Eso es un gran error No existe el egoísmo Respeto hacia uno mismo Eso empieza a ser amor Y vive sin temor Y vive sin dolor Con ilusión y compasión Sorprenderte de tu valor Con alegría y buen humor Comienza tu revolución Si dudas nunca avanzas Atrancas y barrancas Eso no es evolución Si sientes que estás solo Recuerda que hay un poco De luz y amor En tu interior Y vive sin temor Vive sin dolor Con ilusión y compasión Sorprenderte de tu valor Con un pasito cada vez Verás como vas a crecer Y vive sin temor Y vive sin valor Vive sin valor Vive sin valor Vive sin record Vive, vive con amor Y vive Vive, vive con amor Vive, vive con amor